Dime que enciendes y te diré cuánto gastas. Por ejemplo, una hora de aire de 3.500 frigorías a 1.61 kW es igual a 18 horas de ventilador. Entonces vos estás gastando en una hora de aire acondicionado 18 horas de ventilador. Este es otro ejemplo. Una hora de lavarropas automático, agua caliente, es 0.8 kW y es el equivalente a 5 horas de lavarropas automático con agua fría. Atentos entonces, porque también conviene lavar muchas veces con agua fría. Por ejemplo, la ropa oscura hace bien la plancha. Una hora de plancha de ropa, 1 kW, es igual a 2 horas y media de secador de pelo. Esto es para que tengas parámetro de cuánto gastas en tu casa. Una hora de monitor de computadora, 0.2 kW, 2 horas y media de televisor, 20 pulgadas promedio. Y esto es la fuente del INTI que nos está ayudando a que aprendamos a ser consumidores, a que aprendamos a cuidar la luz, porque durante mucho tiempo tuvimos subsidio y a veces uno no medía y ahora el bolsillo va a apretar. Y lo que ratifica es que algunos electrodomésticos, por el solo hecho de estar conectados, están enchufados, están consumiendo. Más allá de que uno no esté sentado utilizándolos. Este es otro apartado que tenemos que tener en cuenta. Anoche en Telefino Noticias veíamos la pava eléctrica y sorprende, porque la pava eléctrica gasta muchos kW. ¡Gracias!